Música Bueno, estamos con Santi Canepa, otro de los que vuelve a la selección y bueno, contanos un poco como venís viviendo esta preparación tanto en Mar del Plata como en tus días acá Si, la verdad, yo volví justo para Año Nuevo y fue mega sorpresiva me llamó Manolo unos días antes de Mar del Plata para sumarme a la gira Así que, bueno, muy motivado, la verdad, con muchas ganas y por suerte tengo la oportunidad de estar con todos los chicos que vinieron de Europa una de las primeras veces que me pude ganar ese lugar, por suerte Así que, bueno, muy contento Sí, la verdad es una selección muy intensa que la mayoría igual viene hace muchos años ya del proyecto anterior también entrenando juntos, así que fue muy fácil amoldarse, digamos, a ellos y personalmente, la verdad, que sentí cuando fui a Brasil también mejoré un par de aspectos que me faltaban, tanto físicos como deportivos así que me siento bien y conforme conmigo mismo también La verdad fue muy lindo, fui con ese objetivo a Tahuaté también porque ya estaba con la clasificación y fue increíble, la verdad, es uno de los... el mejor torneo creo que personalmente viví y el nivel de jugadores, convivir todo el tiempo ahí ver todos los partidos en vivo de alto nivel como el Kiel, estaba el Varda, el Barcelona y ya mirándolos, ya aprendes, es una locura y también fue algo creo que me motivó también para seguir Creo que sí, me dio un poco más de visión también para jugar y físicamente creo que también mejoré que en un momento estaba bien, después acá como que te achanchás un poco, te acostumbrás al nivel y creo que me sirvió más para eso y ahora con la suerte de que también tenga la posibilidad de la selección, creo que me vino muy bien Porque acá estamos entrenando mucho táctico y falta capaz un poco de nivel de juego y esos primeros dos o tres partidos que a priori son los más accesibles sirven para que el equipo se vaya formando cada vez más fuerte y ensamblando bien y ir bajando los errores y ver qué falta para llegar a los partidos creo que Chile y Brasil que son los más difíciles y los que hay que salir a ganar y estar bien concentrados